Listo, estamos con la cerveza paulana en Bolivia desde el 2011. Se encuentra en muchos restaurantes a nivel nacional en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, también en Sucre. Y en los supermercados estamos a nivel nacional en el Ise Norte y en el Hipermaxi. Aquí en la Cochabamba, como nos pueden encontrar en la calle antesana entre Colombia y Ecuador.